El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó dos apoyos por 21 millones 151 mil pesos cada uno a los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, de los más marginados del estado de Guerrero, derivados de las primeras subastas que realizó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Vamos a entregar los apoyos de la subasta de terrenos y de residencias, del dinero que se obtuvo por la venta de terrenos que fueron confiscados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Con este nuevo sistema nos vamos a ahorrar mucho porque se entrega de inmediato al pueblo y se le da una mejor utilidad a todos esos billetes, desde luego pensando en beneficiar a la gente más humilde, a la gente más pobre, como es el caso de esta entrega que se va a hacer a dos municipios de la montaña de Guerrero que son de los municipios más pobres y marginados del país. Los municipios, según me han informado, van a utilizar estos recursos para mejorar caminos que hacen falta, tanto en Metlatónoc como en Cochoapa. Los presidentes municipales de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, en la montaña alta de Guerrero, agradecieron el apoyo a sus comunidades. Muchas gracias por ese gran corazón, por ese gran cariño y ese aprecio que tiene a los pueblos de México y sobre todo a Metlatónoc, a los más necesitados y a los más pobres. Muchas gracias, como usted lo ha dicho, amor con amor se paga. Reciba el aprecio y el cariño de Metlatónoc. Muchas gracias, Dios lo bendiga. A nombre del municipio de Cochoapa el Grande, de la montaña alta de Guerrero, le damos las más sinceras gracias por mirar a este municipio históricamente marginado y olvidado. Muchísimas gracias. Asimismo, el mandatario anunció que se llevará a cabo una exposición con las joyas decomisadas a la delincuencia organizada, mismas que serán subastadas en un tercer evento el 28 de julio en el Centro Cultural Los Pinos. Se van a subastar y el dinero que se obtenga, pues se va a entregar también a comunidades. En este caso, van a ser caminos de la sierra de Michoacán los que se van a mejorar con lo que se obtenga de la venta de las joyas. Respecto al tema de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, el mandatario lamentó la vida que le espera y descartó el aumento de violencia en México tras su sentencia. Yo lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, es una vida también ingrata. El tener una familia y no poderla ver. El andar a salto de mata. A lo mejor eso no es vida. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.